¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! Un gran cariño por San Antonio Echero Soy laña pintada, que eres mujer buena En nuestra promesa, en nuestra ciudad Soy laña pintada, que eres mujer buena En nuestra promesa, en nuestra ciudad Todos los mañanos de encerno Preguntarán por mi nombre Si no solo tengo fin Todos los mañanos de encerno Preguntarán por mi nombre Si no solo tengo fin Ha sido tantos peos la población Vamos a marchar a ver En nuestra promesa Preguntarán Comenzamos el año 2024 Con mucho cariño en la ciudad Con matarnos a todos Preguntarán por mi nombre Preguntarán por mi nombre Preguntarán por mi nombre Y en nuestra promesa Y en nuestra promesa Preguntarán por mi nombre Preguntarán por mi nombre Segundo sea Putre la 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 이게 Preguntarán por mi nombre Preguntarán por mi nombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!